Muy bueno, cuarto de final de Copa Libertadores de América. Si la gente cree que va a jugar todos los partidos como Ríos va a jugar contra Racing, es imposible. Cuarto de final, dos goles de diferencia, sin recibir goles, en tu cancha me parece que está muy bien. La serie está definida de ninguna manera. La serie está definida de ninguna manera, pero es un buen resultado. Igual, 2 a 0, ir a jugar a Paraguay. Perdón, Diego, perdón. ¿No vieron lo que pasó recién? ¿Qué pasó? Muchachos, fue muy claro. ¿El qué fue muy claro? ¿No vieron lo que pasó recién? ¿Lo que dijo Guido? No, no, no. Mientras Guido, perdón, perdón. Mientras Guido estaba hablando, el señorito que está al lado, el Rolfi Montenegro, lo empuja, lo toca. Sí, 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 sí. ¿Le dije que fue? ¿A Arnaldo? No, no, pará, 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 pará. Yo te puedo pedir el bar, pero pará, le dije que fue una explicación. Perdón, perdón, perdón. Yo, como hizo hoy Marcelo Palacios en Estudio Fútbol, yo pido el bar. Yo veo algo ahí, que entre compañeros, yo veo un toque ahí. ¿Viste una agresión que merece chequearse? Es una agresión, ¿sabés que vos estabas metido en esto? Es una agresión. ¿Sabés que esto está preparado y vos estabas metido en esto? No, yo le dije que fue una explicación. ¿Sabés que le da? Pará, 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 pará. Me da vergüenza. Pará. Tenés que ir a verla, Diego. Carrillo sos, ¿eh? Pará, pará. Sí, hay que ir a verla, hay que ir a verla. Se vio, se vio, se vio, se vio. Por favor, a ver que te muestran. ¡Ahí está! ¡Lo toca, listo! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¿Qué? ¡Penal! ¡Penal para River! ¡Penal para River! ¡Penal para River! ¡Penal para River! ¡Listo, adentro! ¡Excelente el arbitraje tuyo! ¡Penal para River! ¿Y el del partido? ¡Mejor! ¡Ah, es maravilloso! Bueno, yo creo que... Perdón, vamos a definir la entrada. ¡Penal, mirá! ¡Mirá cómo lo toca! ¡Lo toca! ¡Lo toca! ¡Listo, lo tocó! ¡No se puede tocar el área! ¡Está claro! ¡Lo tocó! ¡Penalazo! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Muy bien! ¿Vos corras penal por esto? ¿Por esta? ¿Por la penal? No, por esta no. Por la del partido, sí. ¿Qué viste? ¿Por la del partido?